Bueno, por ocho meses no se ha avanzado en las negociaciones paritarias, pero lo cierto es que hoy fue el primer encuentro entre el SUTE y representantes del gobierno. Comenzaron las negociaciones y ¿de qué manera, Ricardo? Bueno, estas negociaciones, Daniela, debemos recordar que se iniciaron en el mes de marzo, pero por la situación de la pandemia no se pudo continuar. Durante todo este tiempo los gremios del Estado han estado reclamando paritarias, la reunión para poder resolver no solo tema salarial, que evidentemente es el punto principal en la discusión, sino también otras cuestiones laborales que hacen a la actividad todos los días. Y fueron a la justicia a hacer el reclamo para que el gobierno habilite, porque el gobierno no estaba interesado en convocar a paritarias. No había un interés por parte del gobierno de Suárez de sentarse con los gremios a discutir salarios y otras cuestiones. Entonces, hace unos días nada más, la justicia laboral le dio la razón a los gremios y, en definitiva, el gobernador tuvo que convocar a paritarias obligado por un fallo judicial. Hoy empezaron a sentarse los gremios. El primero de ellos es el SUTE, el sindicato de los docentes, aquí en Mendoza. Luego vendrá Ampros. Pero hoy, en definitiva, lo primero que se hizo fue escuchar las partes. Y las partes estaban ya casi cantadas de antemano. El SUTE con un reclamo salarial importante, pero también con la necesidad de establecer una serie de pautas debido a lo que ha sido este año en particular, en especial. Y el gobierno con la situación que atraviesa de crisis financiera, una crisis bastante importante que no ha podido resolver a lo largo de todo este tiempo. Y, en definitiva, es que se ha agravado aún más por la pandemia, evidentemente. Entonces, hoy están en una discusión por plata. Mostrame los números. Es lo que pide el SUTE. Con mucho gusto, dice el gobierno, los vamos a mostrar. Pero, por ahora, va a continuar esto. Cuarto intermedio, hasta la próxima reunión, en que el gobierno tenga que llevar los números y el SUTE, escuchar atentamente la exposición para saber si hay o no hay dinero para poder resolver un aumento salarial. Vamos a escuchar las partes, ¿te parece? Aquí están los paritarios hablando hoy al término de esta primera reunión con el SUTE. Mendoza hoy está entrando a ser una de las provincias más pobres del país, por lo menos en términos de los salarios que pagan, y no es una exageración. Hoy Mendoza, por nuestras cuentas, y lo presentamos en la paritaria y el gobierno no lo pudo desmentir, hoy Mendoza está pagando menos del salario inicial que se acordó en la paritaria nacional de 25.000 pesos con CETERA a partir de julio. Esto significa que Mendoza pasa a ser parte de un conjunto de ocho provincias que tiene que empezar a pedirle plata a la nación para pagar el salario inicial. Esto no ha pasado nunca en la historia de la provincia en el transcurso de las paritarias en 20 años. Frente a esa situación dramática y con todo lo que hemos vivido este año, le exigimos al gobierno y a la subsecretaría que no diera por fracasada la paritaria salarial, que tuvieran el respeto, por lo menos, de reunirse con nosotros en una comisión técnica salarial y mostrarnos todos los números para que de verdad veamos la situación financiera de la provincia. Nosotros podamos llevar los nuestros e intentar acercar posiciones, e intentar acercar alternativas, porque si no la posición del gobierno era hoy por dar directamente fracasada la paritaria salarial. El sindicato lo que solicitó en este momento fue que tengamos reuniones técnicas para mostrar estos números. Nosotros, por supuesto, que estamos dispuestos a hacer eso. Aparte de que los números de la provincia son públicos y el Ministerio de Hacienda presenta mensualmente todos los informes correspondientes, nos vamos a sentar con ellos a discutir sobre los mismos, pero siempre teniendo en cuenta esa premisa, que el gobierno no puede comprometerse a abonar algo para lo cual no tiene fondos disponibles.